Hola amigos y amigas de Madera Reclamada, mi nombre es Raúl. Hoy, hace como un año más o menos, compré algunas cosas en China y algunas ni siquiera las abrí. Hoy llegó el momento en que vamos a probar esto, que es un disco para la moladora Angurar, Esmeril, Galletero, de Cadena. Es un disco que, bueno, hay mucha gente que sostiene que es peligrosa y otra que no. Entonces hoy vamos a ver los pormenores, cómo está construido, cómo funciona, es peligroso, no es peligroso, cómo se usa, cómo no se debe usar. Todo eso en el video de hoy. Básicamente lo que trae el disco son dos platos y la cadena. Los platos, en este caso, son de acero inoxidable, tienen un milímetro y medio de expresor, más o menos, son de una buena calidad, se los ve resistentes. Tienen estos pequeños orificios que son para que no se junte allí el acerrín y poder despejar más. La cadena, bueno, es similar a una cadena de motosierra, tiene los dientes más juntos y tiene este otro pedacito de aquí que es para enganchar en los platos. Pongo la cadena, dejando esos dientecitos que tiene abajo, digamos, sobre el plato. Pongo el otro plato encima y ahí simplemente giro para hacer conseguir estas marcas. ¿Vale? Y allí tendría el disco montado. Este dispositivo no lleva aceite. ¿Por qué no lleva? Bueno, se le puede poner aceite para la conservación, que eso no es malo, luego de la limpieza y tal. Pero no para el uso. ¿Por qué? Porque la cadena no mueve, la cadena queda fija entre los dos platos y lo que mueve es todo el conjunto. Ahora tenemos que tener puestas las mismas cuestiones estas que ponemos para poner cualquier otro tipo de disco. Centramos. Y apretamos. Según nos dice el fabricante, sirve para cortar, pero bueno, la profundidad de corte es muy chica, yo realmente no diría que es para cortar este disco. Sirve para dar forma, que eso sí, ¿no? O para ser sacados, digamos, de madera en bruto, para devastar. Para eso es realmente para lo que sirve. Dice que es para usar con amoladoras angulares de 4 pulgadas o 4 pulgadas y media. Normalmente esta es de 4 pulgadas y media y ya ven que queda justo. O sea que una de 4 pulgadas, yo no sé si entraría, pero bueno, ahí dice que sí. Y que va de las 8.000 a las 13.000 RPM. Normalmente las esmeriles, amoladoras angulares, trabajan sobre las 9.000, 10.000 RPM, los de 4 pulgadas y media. Eso es lo normal. Bueno, que para usarla hay que usar cuestión para el polvo, lentes de seguridad. Bueno, ellos ponen ahí mascarillas faciales, estas que te hacen completo todo, calzado de seguridad, guantes. El disco promete que además tiene una acción de anti-atrape o anti-kickback, de anti-retroceso. Lo cual es verdad porque este tipo de discos no suele quedar atrapado como pasaría así con un disco de estos como los de cierre circular, digamos. Que son totalmente contraindicados en este tipo de dispositivos porque generan realmente ese contragolpe, digamos, al cerrarse el corte. Aquí no hay forma de que se cierre el corte por la acción de la máquina, como desbasta y como funciona el disco. Está diseñado para esto. Este disco sí lo que no se puede es usar en otro tipo de máquina. Al contrario, o sea, este disco no se podría usar en un taladro porque giraría muy despacio y se trabaría el disco. No se podría usar en una sierra circular. O sea, está diseñado únicamente para usar con este tipo de máquina. Usar siempre este accesorio para la moladora angular para poder tener dos puntos de agarre, ¿verdad? También conviene tener una forma fácil de desconexión porque uno de los problemas del angular es que cuando uno la da, queda dada. Normalmente lo que hago es que pongo esto en el suelo y si llegara a pasar algo la puedo pisar en el switch y apagarla. Para probar esto, estaba buscando ahora en la leña y agarré un trozo, un pedazo de leña de alguna madera, no sé cuál será. Y voy a tratar de esto convertirlo en algún tipo de fuente o algo así usando el disco este famoso. Bueno, primer corte, voy a ir a buscar guantes porque tira demasiado para todos lados y sí que se siente en la mano las astillitas y tal y bueno, conviene el guante. Lo otro, la máquina no queda atrapada, pero por el movimiento que hace, lo que sí empuja el corte, ¿no? Cuando yo empiezo a cortar así, te lleva hacia adelante. Entonces hay que tenerla muy firme agarrada y tener mucho control de la herramienta. Ahí se pudo ver lo que les decía, cuando uno va en línea recta, digamos, hacia allá, la máquina se tiende a ir hacia allá. Entonces es importante tenerla muy bien agarrada. Lo otro es que uno puede pasarla así también para dar forma, que es un poco lo que está haciendo aquí. Y además que podemos ir en los dos sentidos y en los dos sentidos cortas. Y además que podemos ir en los dos sentidos cortas. Y además que podemos ir en los dos sentidos cortas. Y así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!